Crece tu potencial y comienza tu carrera de enfermería hoy en Southwest University. Inscríbete para el 21 de julio para la carrera de enfermería y termina en tan solo dos años. Finaliza tus estudios de manera más rápida y eficiente con Southwest University. Obtén los conocimientos necesarios para triunfar en el campo de la enfermería. Ofrecemos horarios flexibles y términos cortos. Inscríbete hoy. Para más información, visita southwestuniversity.edu. Último día de inscripción es julio 21. Southwest University makes you happen. ¡Gracias!